bienvenido a buenos días cripto todos los días desde alemania puntual y confiable como un reloj suizo te traigo lo más relevante del mercado que tú me das y ahora tengo la verdad muy muy buenas noticias como ya viste en el anuncio bitcoin bitcoin está moviéndose mucho y si no estás tú todavía suscrito a mi canal definitivamente ahorita ve para abajo aprieta este botón de suscribirte porque no te quieres olvidar nada nada de este contenido para eso también es importante que activas la campanita porque solamente así vas a recibir siempre un mensaje cuando yo publico un vídeo y créeme que a veces yo te doy una información que te puede hacer ganar mucho dinero y unas horas después ya la moneda subió ya no vale la pena entonces yo estoy seguro que no vas a querer perderte todo este contenido que voy a publicar suscríbete y dame de una vez un like si ahorita me estás viendo antes de entrar aquí dame un like para no te lo olvides después miramos que tenemos hoy aquí más y más y más inversionistas en bitcoin están guardando sus criptomonedas en cold storage que quiere decir en billeteras frías dicen ustedes aquí max kaiser max kaiser un gran inversionista dice el próximo movimiento al bitcoin va a estar hasta 28 mil y si tú te quedas hasta el final te voy a enseñar exactamente mi plan mi posición mi estrategia para que tú también puedes ahí tomar una decisión te lo voy a enseñar exactamente uno a uno entonces quédate hasta el final coinbase está integrando más y más y más monedas defy de las cuales siempre hablo tanto y que tú no te quieras perder estoy seguro nestle nestle está usando que seguro en tu tu país hay productos tenesle está usando ya blockchain y grayscale grayscale ya tiene 5.1 billones billones de dólares metido en criptomonedas dinero de inversionistas y aquí una nueva plataforma crypto alerts que te quiero enseñar pero empezamos como todos los días con los mercados bitcoin ya se está negociando 11 mil 193 subió en los últimos 24 horas 1.4 por ciento y hoy en la mañana mi posición se había cerrado me levanté en la mañana estaba viendo posición se desapareció ya tenía miedo porque había bajado el bitcoin bastante este lo alcancé a ver pero gracias a dios antes tenía una subida y exactamente el precio que yo te dije ayer mira el vídeo de ayer ahí predije exactamente un precio y este precio alcanzamos y en ganancia cero aquí 1.4% de ethereum bastante movimiento hoy fue sacado de mi trade con una posición de ethereum aquí ves ripple ripple está en tercer lugar teter ya abajo de ripple entonces ripple aumentó mucho 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 su su capitalización en el mercado imagínate 5.6 por ciento bitcoin cash bajó 1.6 cardano subió 1.8 satoshi vision bajó 1 litecoin 1 crypto com c ro 1.7 por ciento se está negociando a 16 centavos el binance coin también 1.4 bajó en fin cuáles son los ganadores cuáles son los perdedores en los top 100 yen finance otra vez 25 por ciento pues quién sabe qué va a pasar ahí digitex digitex 23 por ciento torche en 14 por ciento cdai 0.5 por ciento si aco en 6.0 por ciento verge 8.2 también tengo verge algorand también tengo 6.7 por ciento cuant también buena moneda también mi portafolio 9.2 wispork también obviamente también mi portafolio 6.2 lent también 8.7 xrp 5.6 siliga también la tengo 4.4 y hedera hashgraph graph 5.3 ok entramos ahorita en el contenido y realmente el primer tema es muy muy interesante porque a lo mejor a veces yo publico informaciones tú dices oye porque eso que tiene que ver a mí a qué me interesa si la gente están guardando sus bitcoins seguros en una billetera offline no en línea pero bueno te digo eso quiere decir si tú ves más y más y más personas guardando sus bitcoins es decir que ellos ya no quieren hacer trading que ya no se interesa vender que simplemente los quieren guardar y esperar hasta que sube el precio eso quiere decir hay menos oferta en el mercado pero con el gran interés con el a subir el precio entra más capital más capital menos bitcoin precio sube eso es obvio eso es lógico no entonces ojo con eso y siempre por eso estoy publicando ese tipo de de informaciones para que tú también entiendes qué está pasando aquí bitcoin si está están viendo como oro digital y créeme que yo estoy seguro que a la a lo largo el bitcoin le va a ganar a lo no tengo la menor duda porque tengo ninguna duda porque tú sabes que hay muchos muchos miles de toneladas cienes de miles de toneladas de oro en el mar en el agua en los océanos a lo mejor hoy todavía no lo pueden explotar porque pues no tenemos la tecnología es demasiado caro pero constantemente se están renovando las tecnologías hay más posibilidades y pues si de repente hay 100 mil toneladas de oro más que ahora pues no te tengo que decir que va a pasar con bitcoin no puede pasar eso bitcoin hay un número exacto muy transparente sabemos exactamente cuántos cuántos bitcoins hay y dónde están y cuánto tiempo los movieron cuánto tiempo los guardaron cuánto los compraron están ganando están perdiendo en este momento 93 personas 93% de las personas que tienen bitcoin están ganando por eso también nadie tiene muchas ganas de vender porque como sea están ganando no entonces muy importante que tengas en cuenta eso aquí Max Keiser Max Keiser dice que él opina que el próximo la próxima parada de bitcoin va a ser 28 mil acuérdate ahorita lo estamos negociando a 11 mil 157 ok y pues hasta 28 mil es bastante 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 espacio pues a mí me encantaría no es más que el doble entonces si tú ahorita tienes por ahí 100 dólares 200 dólares 300 dólares pues inviértelo de hecho yo estoy negociando con una bolsa para que toda mi comunidad pueda empezar a hacer trading aprender trading también con mis cursos y estoy negociando un una recompensa un fondo que te pueden regalar de 300 dólares si todavía no me han confirmado eso pero quiero que cada persona que empieza conmigo si tiene que hacer un depósito en esta bolsa pero puede empezar a hacer trading con 300 dólares y si pierde estos pues simplemente retiras tu dinero si tú dices ah no no es para mí ah perfecto entonces quédate pendiente aquí lo voy a decir pero pues bueno si Max Keiser dice 28 mil estamos jugando antes de que vemos un retrocedo bueno retrocedo está cada día pero habla a lo mejor de uno fuerte pues ojalá yo estoy listo yo tengo mis botas para ir a la luna ya bien puestas dímelo tú dime qué tú piensas vamos a subir de una vez a 28 mil vamos a bajar otra vez tú dime cuál es tu predicción para bitcoin y qué tú vas a hacer ok aquí coinbase coinbase ya te había dicho hace unos días coinbase tiene 35 millones de usuarios 350 millones de usuarios perdón a nivel mundial en más de 100 países ok entonces imagínate ahorita están incluyendo más y más y más modelos de file con las cuales tú puedes simplemente guardar tus valores y prestarlos prestarlos a otras personas obviamente con colaterales que no se pueden desaparecer con tu dinero como yo lo hago por ejemplo yo hago trading con apalancamiento me prestan bitcoins para yo hacer el el trading pero cuando yo llego al momento donde mis mis propios bitcoins ya no alcanzan para cubrir la parte de pérdida que me han prestado pues ya se cancela mi mi posición como pasó hoy en el coneterio y entonces que tú ves aquí coinbase una la empresa la cripto empresa más grande más reconocida más antigua creo está incluyendo aquí kyber network son buenas buenas noticias para kyber vamos a ver cómo reaccionó kyber network ok ok aquí hoy cómo le fue con esta noticia está miramos qué dice el precio de kyber network bueno no le gustó a lo mejor bueno estaba ya bastante caliente si subió un poco 1.44 entonces kyber network ya en coinbase muy 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 interesante ahora nestle yo estoy seguro en tu país hay nestle en toda américa latina está nestle y ahorita nestle está usando blockchain si blockchain para la cadena de suministro tienes que entender una cosa mucha gente siempre piensa en blockchain y bitcoin la misma cosa si cada criptomoneda tiene una blockchain la mayoría los más importantes tienen una blockchain sin embargo el blockchain se puede usar para muchas 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 diferentes cosas básicamente una blockchain es una base de datos y ahorita lo usan esta base de datos para tener la cadena de suministro es decir tú vas a estar en el supermercado vas a escanear en una leche un código qr y sabes exactamente cómo se llama la vaca que la dio y cuánto a qué hora y quién la metió allá en este frasco entonces muy muy buenas noticias estás viendo que nestle es una multinacional creo que una de las más grandes del mundo las más antiguas y están usando ya tecnología blockchain este mercado está caliente y cada día se calienta más grayscale grayscale esta empresa que maneja bitcoins futuros de bitcoins tiene 5.1 billones de dólares ya dentro de sus fondos invertidos en criptomonedas para clientes entonces 5.1 billones de dólares y si tú todavía si piensas si debes tú invertir o no invertir pues otras personas ya se lo han pensado muy bien si entonces si tu primo y tu vecino dicen que no que bitcoin es una estafa que criptomonedas son un fraude que mejor no que a mi compañero en el trabajo le fue muy mal y bueno hágale no aquí la gente le meten su billetico en las criptomonedas ok mira aquí te quiero enseñar una plataforma se llama Crypto Alerts si quieres tú el enlace de esto escríbeme un comentario yo te lo mando aquí tú puedes tener muchos muchos datos y es gratuito inclusive no sé si si bueno te voy a mandar el enlace simplemente pídemelo te lo voy a mandar mira tú sabes la última vez si tú has visto hace 3 días mi video yo te hablaba de un indicador que se llama RSI RSI es Relative Strange Index quiere decir es un medidor de la fuerza que hay en el mercado para comprar o para vender ok entonces cuando una moneda sube enormemente en muy poco tiempo se dice que está sobre sobre vendido ¿por qué? porque la gente compra, compra, compra perdón sobre comprado cuando baja mucho rápido ¿sí? dices está sobre vendido ¿por qué? la gente está vendiendo, vendiendo, vendiendo pero en el mismo momento hay gente que aprovechan de esta bajada y dicen wow ahorita es buen momento para entrar y la compra ¿sí? y pues tú no puedes mirar en todas las bolsas a todas las monedas donde hay puedes hacerlo pero te tarda mucho tiempo entonces aquí tú entras y simplemente le das click RSI Oversold ¿sí? RSI Sobrevendido entonces tú estás viendo aquí los charts y él te dice cuál moneda está sobre vendido aquí Link ahorita lo que puedes hacer es entrar comprar Link comprar Tezos comprar Hedera Hashgraph ok aquí es Bitcoin VeChain Basic Attention Token ¿sí? tú estás viendo todas esas todas estas todos esos pares ¿sí? están sobre vendidos están sobre vendidos tú puedes ver inclusive aquí datos exactos puedes ver el volumen ¿sí? puedes aquí sacar mucha conclusión sobre qué hacer entonces mira yo te pido una cosa búscate un par aquí búscate un par Link por ejemplo ok está ahorita dice sobre vendido está ¿a qué precio está? está a 0.00646 Satoshi entonces Link Tezos Link Tezos bueno esos dos Link y Tezos y mira cómo se comporta el precio ahorita en los próximos minutos o pídeme el enlace y yo te lo mando y ya después puedes tú en cualquier momento repetirlo para que tú entiendas que cuando este indicador está enseñando que está sobre vendido una criptomoneda es lógico ¿sí? bueno no hay nada 100% en este mundo pero es muy probable que va a subir en los próximos minutos ¿no? y para la gente que trabajan con futuros pues yo por ejemplo eso está muy 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 interesante aquí también puedes ver las monedas que tienen un nuevo precio máximo ¿sí? aquí por ejemplo BTC ¿sí? subió aquí subió subió a un nuevo máximo precio máximo ¿no? entonces es un muy buen indicador que tú puedes usar para para hacer trading ¿sí? pídeme el enlace y ahí te lo mando pero también en mi curso voy a explicar bien cómo usarlo ahora te dije que te voy a enseñar mi plan mi plan exacto para Bitcoin ok perfecto mira yo he abierto aquí una posición de 50 mil dólares ok actualmente estoy ganando aquí mil dólares ¿estás viendo? y tengo puesto mi take profit te lo puedo enseñar en 12 mil 350 ¿sí? pero tengo mi trailing stop ¿sí? mi trailing trailing take profit mi trailing toma ganancia en 11 mil 735 yo creo que hasta 11 7 11 8 pudimos llegar aquí entonces yo en caso de que subimos más que de repente la gente entran entran porque piensan que van a perder algo yo me dejo esta abierta puede ser que de repente sube a 12 sube a no sé dónde pero en este caso por lo menos si llegas 11 mil 735 y retroceder después 25 me va a vender mi posición hoy hoy si llega al 12 350 si va a tomar mi ganancia y aquí ves aquí 11 128 en 11 128 yo digo si llego a esto entonces quiero dejar de perder 11 128 va a vender toda mi posición ¿sí? entonces pero mira aquí si tú te das cuenta yo entré en 11 mil 34 es decir cuando yo vendo cuando baja el precio ahorita bruscamente yo vendo en 11 mil 128 ya estoy casi en 100 dólares en las ganancias 100 y obviamente pues se siente muy bien ¿no? porque sube el precio gano baja el precio se desploma el precio no importa como sea gano porque mi posición se cierra ya en la parte de ganancia entonces ya viste tú mi plan exacto yo bueno tengo una orden ya ayer como yo te dije ayer aquí ves las fechas bueno el 28 ante ayer cerré otra posición con 220 dólares ganando 220 dólares y ayer bueno hoy en la madrugada se cerró otro con 280 300 dólares ganando sí obviamente son ganancias muy pequeñas todavía cada día 200 300 dólares pues no es malo son también 9000 dólares al mes pero realmente para un trader que maneja ese tipo de cuentas es nada sin embargo pues como yo te dije que yo no estoy seguro si hay un reto cero porque hay un CME CME gap todavía un hueco que hay que llenarse es de 9600 puede ser que regresamos 9600 dólares tenlo en cuenta si por eso yo no estoy haciendo trading con posiciones grandes realmente como yo te dije yo voy a abrir aquí una posición mínimo mínimo cuando yo estoy seguro que el CME future gap así se llama este huequito que hay que llenarse porque se van a vencer futuros en este fin de mes hasta el momento de hoy cada vez que estos contratos se vencieron regresamos a este precio entonces sería la primera vez siempre puede ser siempre hay una primera vez no lo dudo pero mientras tanto no voy a abrir una posición más grande voy a quedarme mirando un poco si tú ves aquí pues mi exacto plan mis exactos posiciones aquí tengo una posición todavía de 25 mil dólares que quiero abrir la voy a abrir en 11 mil 195 si llegamos a este precio todavía que es más o menos le puse aquí porque aquí tiene un soporte si entonces le puse aquí más o menos entonces eso es mi plan esas son mis posiciones y pues bueno si llegamos a la meta que yo espero que vamos a llegar pues sí ahora sí me espera una muy buena ganancia quédate pendiente muchas gracias por ver mi video si no estás suscrito suscríbete ahora dame un like comparte este contenido por favor para más y más y más personas pueden ver cuántas ganancias hay aquí en este mercado eso es para cambiar vidas créeme y yo espero que mañana tengo ya esa noticia de la bolsa de la exchange donde tú puedes básicamente hacer el trading con apalancamiento ojo eso es para gente que ya tienen alguna alguna experiencia en trading si tú eres novato no te lo recomiendo sin embargo lo bueno es si yo logro de negociar los 300 dólares de inicio que te regalan ya tú tienes 300 dólares para probar y si tú puedes por ejemplo tú usas un apalancamiento puedes usar un apalancamiento de 50 entonces tú puedes abrir un trade de 15 mil dólares con eso con los 300 y puedes hacer un trade con 15 mil dólares puedes prácticamente pedir eso prestado de los market makers de los hacedores del mercado todo eso si no lo entiendes lo vas a aprender en mi curso no te preocupes no es tan difícil yo lo voy a explicar muy 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 sencillo sin mucho tecnicismo sin muchas palabras que se escuchan muy acá si simplemente para que tú rápido puedes entrar en acción rápido puedes empezar a ganar dinero es mi promesa yo sé que ya hace varios días lo he dicho pero como he dicho estoy en vacaciones todavía mañana otra vez un video por favor dame un like si tú quieres el enlace de crypto alerts ahí tú puedes también poner alertas por ejemplo tú puedes decir cuando bitcoin sube a 12 mil y cuando ya sabemos que pum va a subir va a ser el bull run hasta 28 hasta 50 hasta no sé cuándo mándame un correo y te mando un correo entonces hay muchas muchas cosas que te voy a compartir aquí en los próximos días comparte mi contenido por favor con otras personas comparte en grupos de facebook en grupos de whatsapp de telegram ayúdame a crecer esta comunidad quiero crear una comunidad que a la postra me dice ¿sabes qué Ronnie? por aprender de ti hoy mi vida ha cambiado eso para mí es el pago más grande que puedo recibir no quiero más like y comparte muchas gracias te veo mañana cuando una vez más te digo buenos días crypto